Hola vamos a sacar un video acá aquí donde está el molino vayan para allá nadie los está lastimando como se llama ella? ella se llama negra negra y el tunco negra, déjemele estar si hombre es como que es gente lo que el dije ahí es que tiene miedo que lo vayan a hacer algo mami aquí galán vive usted en este lugar vaya negra vaya para adentro vaya para adentro ya se quedó si es que él responde dice vaya 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 temprano de trabajar ya pues vaya para adentro la lleva de bravo vaya para adentro 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 bueno para adentro bueno tengo la propiedad de don lando lópez este es el portón es la propiedad es la propiedad donde vive don lando hoy acá por el desvío del cementerio esta es la calle donde él se conduce desde chile el agua hasta acá arriba acá se pueden ver cultivo de maíz de maíz acá son montañas es un lugar muy fresco muy bonito esta calle es una empedrada antigua cuenta de un lado que acá nunca se ha hecho ningún arreglo pero la calle está perfectamente bien para subir con carro como se ven los cultivos acá cerca del pueblo no veo acá está este cultivo de maíz que está aquí bajando de las casas de Orlando puedo enfocar acá también al lado un terreno ahí se pueden ver como hay árboles de vianona aquí hay mango ya estoy aproximadamente de bajar hacia el despillo qué es lo que se ha seeing o mira ok no sí no 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 aquí es el desvillo de carretera que conduce hacia el cuco hacia aquí a Zapatagua, San Miguel y esta dirección aquí para Chirilagua bueno me voy a desconectar en este momento acá del canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador